... ...el prototipo Circa. Se trata de un programa informático de simulación gráfica elaborado en tres dimensiones que permite al futuro conductor realizar prácticas en un automóvil equipado de un ordenador. El programa contiene todas las condiciones que se pueden dar en cualquier carretera. Se trata de simular con unas capacidades gráficas avanzadas lo que es la interacción entre un automóvil y el conductor. De esta forma el riesgo de colisión es tan ficticio como el movimiento del coche, que en realidad no sale del aula. Les enseñarán también las palabrotas cuando ocurre un accidente. Barcelona Atlético de Madrid en partido de... ...